Iniciaron los preparativos en el Rancho El Diamante para realizar la segunda exposición de ganado obtenida a través de la transferencia de embriones con la tecnología in vitro. Informó su propietario, el señor Damián García Cruz. Precisó que la exposición de ganado se realizará el 12 de octubre desde las 10 de la mañana en el Rancho El Diamante establecido en el municipio de Ayutla de los Libres, donde habrá comida y música viva, ya que ese día es su cumpleaños. Va a ser una expo, lo que prometí el año pasado, exhibirle a los amigos ganaderos y a Televisa en especial para que vean qué resultado tiene uno trabajando con un laboratorio, con la tecnología in vitro, cómo se mejora la calidad de animal. Remarcó el destacado ganadero que por lo menos habrán nacido unos 100 becerros que serán exhibidos durante la exposición. Aclaró que aún no está en venta este ganado, ya que está destinado para pie de cría del Rancho El Diamante. Las razas son los primeros, los primeros son cebú o braman, quiero decir braman gris y braman rojo. Y ya tenemos ahorita Gir y tenemos también Girolando y estamos esperando el nacimiento de los Bucerat, espero que nascan bien todos también. ¿Eso es para pie de cría? El señor Damián García Cruz señaló que ya se prepara otra transferencia de embriones con la tecnología in vitro, donde se aplicará diferente tecnología por los médicos, veterinarios, colombianos y brasileños. Estamos preparando también de nuevo otro periodo de implante de embriones, pero donde vamos a hacer ya embriones de cruza de suizo con Gir, con Bucerat, para tener ya, para dentro de dos años o dos años y medio, tener vacas receptoras, lecheras para que puedan mantener al becerro y también mantener al rancho. Y ya vacas de calidad, también lecheras, pues. Invitó al público en general y en especial a los ganaderos a que asistan a la exposición ganadera el 12 de octubre en su rancho, establecido en Ayutla de los Libres, ya que la entrada será gratuita. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.